Altyazı M.K. ¡Gracias! Jailo! ¡Gracias! Jailo! Jailo! ¡No, este! ¡No, este! ¡No, este! ¡Nice! ¡Gracias! 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 Baseball ready, Luis! ¡Gracias! ¡ lah, deb! ¡Huzzle, good hustle, good hustle! ¡Gracias! ¡Gracias, Alex! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 I can't hear you, let's go ¡Déax! ¡Ahh! ¡Oh, there you go! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡GUesta la vacana! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Los patas! ¡Los patas! ¡Los patas! ¡Los patas! ¡Alex! ¡Mucho, por favor! No, 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 no. Go Asher. You won. Thank you. There it is. Oh, oh. Good pass. Way to go. We got two. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, hermano! ¡Gracias, Marcos! ¡Gracias, Marcos! ¡Hit it hard, Kid! ¡Hit it hard! ¡Gracias! 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 ¡ís많, loadedás! ¡¡Mi ch cassero! ¡IGNATO, captorro! ¡ENEMUfol por ahí, chicos! ¡Suscríbete! ¡MarLES! ¡Habrie,オf ainda rápidamente! ¡Vamos en fotos! ¡Todos hemos ya,mini dos! ¡ rein y empenaste! ¡Gracias! No! Turn in hell! It seems this look, this way. Grab your man! Yo! No, slaves, no hands... Lucas, get off, get off,kill Get off, give off,wink You have the blessings, gone No, buddy Let's go, that means you Pierce, shoot Go Go Two Tris Two Tris Jax You're ready to come and go Get loose Let his feet Go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Aquí resulta hier roja en un saludo! ¡Ear! ¡Gracias! 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 ¡Jax! ¡Had a heart, bud! ¡Lakou, la tou! ¡Had a heart, bud! ¡Line drive! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hexo! ¡Hexo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, man! ¡Vamos! ¡Pequato! ¡Chau! 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 ¡He estáentando aquí! ¡Fuera, tu eres con RBI! ¡Hostia! ¡Chau! ¡Dum potable! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Dale, Ric! ¡B 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 ¡Dale, Hermas! ¡Gracias! 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 ¡isetában! ¡Gracias a bylaws por su vida. ¡Momentes! ¡Eh, insecure de crecimiento ¡chu déjться! ¡Gracias a porlovale al dicho no! ¡Gracias! 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 ¡Name,racias! ¡C bench is super high! ¡N Dialんだ H另打, a l gene servicio médico! ¡Nabel! ¡Gracias! ¡Gracias, estamos haciendo un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se Brothers le alo en botón, derivados! ¡Suscríbete! ¡Unfo, rojo! ¡Tro ¡Guave! ¡Suscríbete! ¡Si, sí, 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 sí! ¡ kayakage de ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!